¡Suscríbete! ¿Por qué no vea? Y ahora yo voy a ir caminando y bajando. Venga, venga. Venga, Vigila, valiente. ¡Otra vez! Venga, que te va a quedar mejor. Venga. Venga, ve la aula. Venga, ve la aula. Pero la aula está tirada ya. Venga. ¿Por qué? Porque lo hago bien. Venga, tú también lo haces bien. Venga. Venga, que se me acaba. Venga, que se me acaba. Venga, aquí hay muchos. Ve, está aquí. Y agua mismo te lleva. Porque tienes que ponerte en el hueco este. En la piedra blanca.